Las noticias más importantes de este 7 de agosto, a continuación en Noticiero LPG. A una semana de la instalación del cerco militar en Cabañas, las autoridades reportan la captura de 52 personas señaladas de pertenecer a pandillas. En el departamento se ha hecho el despliegue de al menos 8.000 miembros de las fuerzas de seguridad desde el pasado 1 de agosto. Durante la operación se han decomisado 21 armas de fuego, una granada y un arma artesanal. De acuerdo con las autoridades, los operativos se han centrado en las zonas rurales del departamento. Aseguran que miembros de células de Maras han huido a estos lugares para evitar ser capturados. Este es el quinto despliegue masivo de militares y policías desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022. Los partidos Vamos y Nuestro Tiempo analizan presentar solicitudes ante el Tribunal Supremo Electoral para conformar coaliciones en gobiernos municipales. Para la diputada Claudia Ortiz de Vamos, ambos partidos pueden tener coincidencias claves para que personas nuevas puedan ingresar a la función pública a nivel municipal, descartando coaliciones en candidaturas legislativas y presidenciales. El presidente de Nuestro Tiempo, Andy Feiler, adelantó que buscarán alianzas más allá de coaliciones y siguen abiertos para presentar una candidatura de oposición única que haga frente a la reelección presidencial en 2024. Los precios de los combustibles en El Salvador continúan en aumento. Desde este martes 8 tendrán un incremento de hasta 28 centavos, que se mantendrá hasta el 21 de agosto, según notificó el Ministerio de Economía. Con los nuevos precios, el galón de gasolina tendrá un valor de hasta 4 dólares con 81 centavos, mientras que el diésel alcanzará un precio máximo de 4 dólares con 8 centavos. Este sería el segundo aumento desde el pasado 25 de julio. Más de 5 millones de salvadoreños estarán habilitados para votar en las elecciones generales de 2024, según estadísticas del Tribunal Supremo Electoral. El calendario electoral establece este 7 de agosto como fecha límite para el cierre del registro electoral para el voto nacional, por lo que las personas que tramiten el DUI en fecha posterior no serán habilitados para realizar el sufragio. Mientras que los salvadoreños en el exterior tienen hasta el 5 de noviembre de este año para tramitar lo necesario y estar habilitados para votar el 4 de febrero de 2024. De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Naturales, existen 850 mil DUIs en el extranjero entre vigentes y vencidos. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.